y que pase sirius un aplauso para el sirio hermano el jurado hace todo que ir por problemas personales lo reemplaza el mes ya y a 30 segundos segundos segunda vuelta al revés 4 x 4 estamos perfecto se la damos en 3 2 1 un poco suspenso a esto que yo no te detesto pero no te miro como todos los restos ahora vas a quedar sin cara ni gestos date cuenta que me dijeron que partia con un punto menos porque no me pusieron a esto porque me voy al revés no sé pero bueno te lo digo de que crucé adrenalina directa misión no se ve la vena ya no esta hinchada solamente va a explotar pero por la de lcd ya te cuenta que entro a la base pero no la encajo esa es mi maña eso yo lo trajo y ahora todos me copian porque eso es un trabajo y lo que era mi motivación y ahora se esta viendo bien pero compañero sabe que viene rapeando el sirio le pones el aca traje la metraca no puede competir conmigo sabe que yo soy su daca esto destaca la estaca no pueden hacerlo mi hermano si yo soy su daca dijo lcd porque los uso destaca así que mi pana yo vengo a rapear una mano arriba que voy a ganar tu sabes que si me pongo modo serio esto es mi pello y te hago cagar no me quiere hacer a mi competir puedo hacerlo mas tranca este rapea muy negro contra mi saca bandera blanca se va para afuera en la manera en que yo controlo el flow me pongo el show puedo hacerlo y es heavy también puedo hacerlo el flow no tiene estilo hermano sabe que viene por la tussi y cree que tiene estilo mas estilo tiene la sushi segundo round cabro 4x4 parte Sirius termina Big Mac se la damos en 3, 2, 1 4x4 cabro se la damos en el movimiento pero soy recto porque yo rapeo con todo el sentimiento este hijo del puta recien dijo que yo resto lo unico recto aqui que quedan son de tu cuerpo yo no te creo nada de eso lo que me dijiste bueno si el camino esta recto por lo juventud que te hicieron no por el trabajo que tu hiciste y te lo dejo claro claro que rapees bien y mas el publico te lo deja claro pero por supuesto porque rapeo muy bien y que la anoto a los partidos me parece que rapear contra ti no es divertido porque me tinca que estamos ardidos hoy en medio afina la codeina como que te dejo por patina es que ahora estas en la banca y no te das cuenta muchas veces estan en la banca lo que mas le ponen la camiseta y lo que menos la cuestan no te dejo cuenta que no voy a cuesta la subida no es muy larga solo a la mitad te cuesta ya pero tu eres un talentoso lo siento tuerones envidiosos los weones que estan en la banca tienen que calentarle el asiento a los talentosos esa es la mierda que no entiendes tomo cosas dice que no dice que no saben que si y no hay callado y no hay callado que tiran a la banca a Alexis Sánchez para que te reserva para otro partido para jugar en otra liga es que tu no te dejo cuenta de eso porque tu realidad es tan subjetiva que te fijais solo en vida ya el dice que a Alexis Sánchez lo tienen de reserva para guardarlo como arpa poderosa pero tiene la pierna hecha mierda esa es la realidad si no puedes cuidarte entonces no esperes que sigan mi gente en la actualidad es que soy como Martiga Fernandez y te lo dejo ahí yo claro tengo la rodilla hecha mierda pero sigo una leyenda sin estar muerto y todos me rezan y no por jugar en el colo sino por tener los huevos y mi destreza vamos a cerraros Matías Fernández está en la serena y vamos a decir la razón porque en el colo dio pura pena y yo soy colo colino y yo soy de corazón pero me saco la camiseta para dar mi opinión y eso está bien pero no quedó eso muy en claro si tuviera tanto corazón no se veía tan amarillo para no dejarlo en claro porque estas veces que dijiste que soy del colo no te has culiao mano pero tranquilo hermano ya se desata no hay problema si soy amarillo porque yo soy de la cuarta al hueso pirata sabe mi hermano que ahora lo este que lo mata y en este barco pirata lo primero que huyen son las ratas me dijiste que te iba a poner bandera negra bueno esa fue tu equivocacion no te puse bandera negra te puse una multicolor no le voy a decir nada mas solo para darle este minuto de atencion pero te estas diciendo no puedes hacerle la improvisacion porque pocas palabras para buen entendedor esta batalla fue muy sencillo como un platillo pero es sencillo soy gordo y tengo el tenedor ultima y no me alumbro bueno me gusta comer me gusta fumar hago los dos a diurno como yo ya no hay turnos tampoco puedes cambiar trabajo de día y de noche yo no duermo yo nocturno tiempo decisión del jurado en 3 2 1 pasa big man un fuerte abrazo para sirio hermano esta quitando otra apurra 3 2